Y si usted no tiene pensado salir de San Salvador en este feriado y se pregunta qué hacer para disfrutar y aprender a cuidar nuestro medio ambiente, lo invitamos a ver dos opciones muy entretenidas y divertidas, sobre todo para esta época de calor. Vea usted por qué. El arte bonsai es una práctica milenaria que proviene de Asia, y generación tras generación ha evolucionado hasta convertirse en un pasatiempo que deja mucha enseñanza ecológica, pues invita a adoptar un árbol enano y a estar pendiente de su cuido y su desarrollo. Cuatro puntos básicos para un árbol para que viva mucho tiempo. Uno es regarlo todos los días, hace mucho sol, viento, calor, se riega dos veces al día. Las podas son una vez cada mes, depende si se sigue ciclos lunares o no. Si tú seguís ciclos lunares puedes podar cada dos lunas. El abonado es una vez al mes también, y el riego es diario. La cantidad mínima de agua para una maceta pequeña es de unas 10 a 12 onzas de agua. Y hablando de ecología, también aprendimos a fabricar un aire acondicionado que usted mismo puede elaborar, ya que los materiales que se utilizan son comunes y de bajo costo. Y el calor agobiante nos ha hecho hacer el diseño de este equipo, que es un enfriador de aire, pero muy sencilla y práctica. Sus componentes, una zaranda y dos placas de durapazos. Y esta que es la hielera poliza, que nosotros estamos ofreciendo en el mercado desde hace varios tiempos, pero la hemos adaptado a este sistema. Una placa que se sobrepone en la parte trasera, con la misma forma. Otra placa en la parte delantera, la cual deberá quedar inclinada, con un ángulo aproximadamente a 60 grados, porque con esto vamos a lograr que el aire penetre y tenga una salida obligatoria abajo de esta placa. Un pedazo de zaranda sencillo, de cualquier calibre o medida. Y esta placa precisamente nos sirve para que la lámina no nos dañe nuestra, la pared interna de nuestra hielera. Y una bolsa de hielo. Esta bolsa de hielo ya tiene cuatro horas de trabajo, por eso está a la mitad. Ponemos la tapadera. Le ponemos el ventilador que debe quedar ajustado exactamente en el orificio. Y ya tenemos un aire frío. Este novedoso invento funciona mejor si el área que desea refrescar es compacta. También es económico, ya que el elemento principal, que es el hielo, usted lo puede fabricar en casa.